Todos los hombres son igual de infieles Linda, lo de nosotros no se lo puedes decir a nadie Es nuestro secreto, ¿sí? No te preocupes, tu mujer no se va a enterar A mí nadie me mete los cuernos Lo nuestro se acaba ahora No, mi amor, no es lo que tú crees Yo no quiero perder el tiempo con alguien como vos Me voy Yo sabía que enamorarme era un error Ya va, Rosy, todo tiene una explicación Bueno, pero te doy un segundo Ella es una trabajadora y yo la contraté Para hacerte una fiesta sorpresa Bueno, ¿van a querer la fiesta o no? Porque está todo preparado ¿Viste? Ay, perdón Siempre pienso lo peor de vos Estuvo cerca ¿Qué dijiste? Nada, que te amo Se cree que soy tonta Sé que todos los hombres son unos malditos infieles Tranquila, va a ser divertido Amor, vení acá Mira, amor, ahí está Rosy Siempre usando ese cabello falso Ay, amor, si conocemos a Rosy Sabes que es un pelo natural Pero ese cabello es muy bonito Para mí son pelucas ¿Sabes qué? Lo voy a comprobar ¿Qué vas a hacer? Tranquila, va a ser divertido Amor, vení acá No, pero... Viste, amor, es una peluca ¿Pero qué haces, tarado? ¿Vos estás con él? No, no, Rosy, te juro que no Deja, deja que todo el mundo vea que es mentira ¿Sabés qué voy a dejar? A vos ¡Andate! ¿Estás bien? Yo te ayudo ¿Vos sos Wendy Guevara, la de la casa de los famosos? No te quería molestar, pero por favor me puedes regalar una fotito Mira, tengo plata Wendy cobra más Gracias Sígueme la corriente Estamos perdidas, perdidas Perdidas ¿Por qué no me firmas? La mano Bueno, si quieres seguir hablando con Wendy es más dinero Bueno, toma, tengo Sí, dame, dame eso Viste, podemos hacernos millonarios Pero yo no soy Wendy Guevara ¿Qué importa? Wendy, Wendy, mira Me trató tu firma Y además empeñé cosas porque, bueno, te quería dar más dinero porque quiero hablar con vos Ay, Dios mío, esto llegó muy lejos Sí, paga, por favor ¡Basta! ¡No! Yo no soy Wendy Guevara ¡Yo soy Roxy! ¿Qué? A mí me encanta Wendy Y la amo porque es la primer chica trans que ganó la casa de los famosos Va a ser historia Pero yo soy Roxy, estoy muy contenta con ella Mi amor, pero toda la plata que íbamos a ganar Sos un interesado, yo no quiero un hombre así en mi vida Así que me voy ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pensás? ¿Que soy perro que me ladraste? No, pensé que eres Google Porque eres todo lo que estoy buscando No me sigas o llamo a la policía No, yo también quiero llamar a la policía ¿En serio? Porque estar tan buena debe ser ilegal, mami Perdete, idiota Pero si ya estoy perdido en tu mirada Hola, amiga La única pesada es esta Hola, lindo No me gustan las trans No, pero a mí me encanta tu remera ¿Qué? ¿Y sabés dónde se vería mejor? ¿Dónde? En el piso de mi cuarto Ay, gracias, amiga Ahora no te va a molestar más, amiga ¿Vamos al cine? Ya estoy suficiente con este personaje Bueno, vamos a tomar un café entonces ¡Basta, Nina! ¿Qué es lo que te pasa? Primero lo del perfume Segundo la campera Y después lo de la traba Pero me di cuenta de algo Qué extraño Ese hombre te quede secuestrando Esta vez no vas a escapar de mí, pendeja El que no va a escapar sos vos ¿Qué tenía esa cartera? Una piedrita Ahora sos libre ¡Lo sé todo! ¿De qué hablas? Ese es Raúl El de mi trabajo Ay, no Me reconoció Hola, Raúl Hola, ¿cómo estás, mi amor? Eh, bien Él es... Él es sí, mi novio Bueno, nos vemos Qué lindo verte, ¿eh? Pobrecita la piba Te quería decir algo Ay, ¿qué decís? Nada que ver Creo que Roxy me está ocultando algo ¡Lo sé! ¡Todo! ¿De qué hablas? De tu secreto Tu compañera me contó todo Me junté con ella porque Me contó toda la verdad Ay, Dios Qué alcahueta que es ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué tiene de malo tener trabajo, ah? Hace rato estoy trabajando Es para que nos podamos decir de luna de miel ¿Qué? ¿En serio, mi amor? ¡Mua! Por eso es que te amo Gracias por no contarle nada de mi vida De nada, Roxy Pero me parece que en algún momento tendrías que contárselo No podés ocultarlo para siempre Qué alivio Señorita, ¿pero qué está haciendo? ¿Usted no le da vergüenza? ¿No sabe que por acá está prohibido hacer fece en la vía pública? Remítame sus documentos Ay, no, por favor, déjeme explicarle ¡Alto ahí! Ay, por favor, necesito pasar al baño Este es un restaurante de alta clase No dejamos pasar a gente de su aspecto Ay, pero por favor, me hago encima A ver, en la calle, no sé Buenos días, señorita ¿Puedo ayudarlo en algo oficial? Sí, me puede ayudar con algo Acá la dama me dice que usted le negó el acceso al baño Sí, es cierto, ¿usted la vio? Sí, la veo perfecta Pero déjeme recordarle Que según la resolución número 1 del artículo 978 CGD Dice que los negocios tienen permitido el acceso al baño para todo público Discúlpeme, no sabía Ahora lo sabe Me parece que le doy unas disculpas acá a la dama, ¿no? Disculpe, señorita Gracias, oficial Permiso, paso al baño Adelante Policía, por favor, venga rápido Un degenerado se puesto a un bebé ¿Dónde? Por allá estaban Vamos Miren, acá está Buenos días, señora Buenos días, comisario ¿En qué puedo ayudarlo? Mi bebé ¿Cómo va a ser tu bebé? ¿Degenerado? Por favor, haga algo, haga algo Disculpe, me puede explicar el parentesco con el menor Madre Ahora cualquiera es madre Tiene los papeles Si yo fuera una mujer biológica, no me los pediría, ¿no? Me permite los papeles, por favor Tome, acá los tiene Eh, sí Disculpe, malentendido Devuelva al bebé, por favor Regame a mi hijo No puede ser, madre es un tipo Señora, por favor, retírese Si no, la voy a tener que llevar presa por alterar el orden público Perdón la tardanza Soy Roxy Hoy hicimos mal No 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 Amiga, quedé como una ridícula Es un estúpido y no te merece Ni siquiera hola me dijo y se fue Cobarde Lo peor de todo es que nos gustamos por chat Cobarde Dios Hola Disculpa, ¿me dejarías hablar con ella un momento? Sí, claro ¿A qué venís? Nada, Roxy A pedirte disculpas Fue un cobarde Yo nunca había salido con una chica como vos Solo era eso No te tienes por qué dar miedo Vamos de a poco Vamos despacio Hay veces que lo nuevo y lo desconocido da miedo Pero chicos, tienen que jugársela Y que los demás sigan opinando Porque la vida es una